¡Suscríbete! de vivir nos olvidamos a veces enredamos nuestra vida cuando siempre en la salida ya tenemos en las manos busca donde guardar los miedos echa pa' un lado los malos tiempos lo que pasó ya se pasó ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno si tu estás conmigo levántate y sin parar bailemos y luego amanecemos que ahora viene lo bueno si tu estás conmigo levántate y sin parar bailemos y luego amanecemos Y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno Y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno Cuando te falte una gota de aliento, busca a tu gente, viaja muy lejos Toma un segundo y respira muy lento El que lo vive lo sabe, las cosas siempre siempre tienen la clave Lo que no mata a ti te vuelve más grande, es lo que vale, es lo que vale Busca donde guardar los miedos, se hacha pa' hablar los malos tiempos Lo que pasó ya se pasó Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar bailemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar bailemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Y ahora viene lo bueno Y luego amanecemos Y ahora viene lo bueno Ya viene lo bueno Ya viene lo bueno Oh, 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 oh Ya viene lo bueno Oh, 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 oh Ya viene lo bueno Rico Bombay Soraya Y luego amanece lo bueno Y luego amanece lo bueno No buscaba el amor La verdad me moría de ganas de quererte Te quiero a ti Te quiero a ti Por miles de razones Yo te quiero a ti Porque cuando me besas Me haces tan feliz No sé mentir Te quiero a ti A ti Te quiero a ti Con estas ansias locas Yo te quiero a ti Porque mi corazón contigo Nadie a mí No sé fingir Te quiero a ti A ti A ti Hoy me cuesta creer Cómo pude vivir Tantos días sin verte Mi destino es amar Y uno busque quizás El amor que merece Hola, qué tal, cómo estás Es un gusto conocerte Y es que no estaba en mi plan Desturí el amor en un piel Y la verdad me moría De ganas de quererte Te quiero a ti Por miles de razones Yo te quiero a ti Porque cuando me besas Me haces tan feliz No sé mentir Te quiero a ti A ti A ti Te quiero a ti Con estas ansias locas Yo te quiero a ti Porque mi corazón contigo Nadie a mí No sé fingir Te quiero a ti A ti Quedarme contigo Sería mi fuerte Te quiero a ti Vivir una vida amándote siempre Porque te quiero a ti